Este domingo 17 de noviembre a partir de las 7 de la noche, sintoniza el evento de la juventud panameña que paraliza Panamá, la gran final del concurso nacional de oratoria 2013, con un jurado de lujo integrado por figuras de Europa, Estados Unidos, Suramérica y Panamá, con los artistas internacionales Noel y Peewee. No te lo pierdas, en vivo desde la arena Roberto Durán, por una gran cadena de televisión, radio e internet. Conducido por Ismael Cala de CNN y la artista panameña Erika Ender.